Muy bien, amores. Ahora sí vamos a comenzar, ¿de acuerdo? Vamos a trabajar ahorita con nuestro zapatito. Por favor, vamos a traer nuestro zapatito, no olviden que tienen como su cinta de zapatos, ¿de acuerdo? Si solo tenemos la cinta de zapatos, lo que debemos hacer es colocar la cinta bajo nuestro estuche, ¿ok? Colocamos la cinta bajo nuestro estuche y aquí vamos a amarrar, ¿ok? Porque si lo ponemos solo así va a ser muy difícil. Y si tenemos nuestro zapatito, vamos a trabajar con nuestro zapatito, así mejor vamos a empezar a repasar cómo lo debemos ir amarrando, ¿ok? Vamos a ver, esperemos un momento. A ver, repito, amores. Vamos a trabajar con nuestro zapatito. Si nosotros ya le sacamos la cinta al zapato, vamos a colocar la cinta bajo nuestro estuche y vamos a ir amarrando, ¿ok? Porque si lo hacemos solo así no vamos a poder amarrar, ¿ok? Bien, algunos ya saben, los felicito. Vamos a ir a trabajando juntos, ¿de acuerdo? A ver, ¿listos con nuestro zapatito entonces? Para empezar vamos a hacer una X, ¿ok? ¿Vean? Vamos a cruzar nuestras cintas para hacer una X, ¿vean? Permítanme chicos, voy a subir la pantalla. Una X, así. ¿Listo? Y vamos a pasar una de las cintas por este agujerito que está acá. Pásenlo por abajo y lo vamos a jalar. ¿Ok? Ese es el primer paso. Vamos a repetirlo, ¿de acuerdo? Voy a quitar esto. Tenemos mis cintas acá y lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar de manita. Vamos a pasar, vamos a cambiar las cintas de manita así para hacer una X. Y después vamos a agarrarlas bien fuerte y pasamos una de las cintas por en medio. Y jalamos. Eso. Muy bien. Vamos a practicar muy bien eso primero, ¿sí? Bien. Después vamos a hacer orejitas. Vean, amores. Agarramos una cinta y vamos a hacer una orejita aquí, ¿ok? Una orejita de conejo por acá. Lo tienen que agarrar cerca. Si hacemos la oreja hasta aquí al final no nos va a servir. La orejita va acá, cerquita de lo que acabamos de hacer, ¿ok? ¿Sí? Y ahora lo que vamos a hacer es que este que nos quedó aquí, bueno, vamos a tratar de hacerlo de dos formas, ¿de acuerdo? Primero vamos a hacer otra orejita aquí. Vamos a enseñarlo así primero y si nos cuesta vamos a enseñar una forma más fácil. Vamos a hacer orejita de este lado y orejita de este lado. Dos orejitas de conejo. ¿Listo? Cuando ya tengamos nuestras orejas de conejo vamos a hacer una X también con nuestras orejas de conejo. La X con nuestras orejas de conejo. Para esto necesitamos usar todos nuestros dedos. Y luego una orejita de conejo va a volver a pasar bajo, aquí ven este espacio que está acá. Vamos a hacer como que es un puente, abajo del puente. Y por último vamos a jalar, jalar, jalar. Y quedó listo nuestro zapatito, ¿ok? ¿Les quedó? Si no les quedó vamos de nuevo, ¿sí? Vamos a quitar lo que hicimos y vamos a hacerlo de nuevo. No se preocupen. Otra vez, así queda más seguro, ¿ok? Eso. Repito instrucciones, amores. Vamos a dejar nuestro zapato por un lado y vamos a ir por nuestro libro de trazos, ¿ok? Nuestro libro de trazos y vamos a esta página, donde hay un avioncito. Es la página número 5. Vamos a ir también por nuestra goma, nuestro papel de china y los crayones, ¿ok? El papel de china, si tenemos celeste o azul, sería mejor. Si no tenemos esos colores, pueden usar cualquiera. Los que no tienen el avioncito en el libro, pueden dibujar un avión en su cuaderno, ¿ok? En el cuaderno blanco, en el número 3. Vamos a comenzar, amores. Yo acá tengo mi avioncito y vamos a comenzar con nuestros crayones, ¿sí? Lo que vamos a hacer es pintar todo el avión. Pueden usar muchos colores si ustedes quieren. Pueden pintarlo del color que a ustedes más les guste, pero vamos a pintar todo, todo el avión. Si quieren usar un color, está bien. Si quieren usar muchos, está bien. Vamos a pintarlo bien bonito, ¿sí? Todo el avioncito, solo el avión, ¿ok? Comencemos, amores. Las nubes todavía no las vayan a pintar. Solamente el avión. Vamos a poner un avión. Ya terminamos de pintar nuestro avión. Vamos por nuestro papel de china. Y vamos a pegarle papel de china a las nubes, ¿sí? Vamos a pegarle papel rasgadito. Es el que hemos hecho hasta ahora, ¿sí? Y vamos a poner nuestros deditos como si fueran cangrejitos, así, solo con estos, ¿sí? No podemos usar todo a la mano. Y vamos a ir rompiendo pedacitos de papel de china, así. Tienen que ser un poco pequeños, ¿de acuerdo? Así que si nos quedan grandes, vamos a rasgarlos de nuevo por la mitad. Y vamos a ir pegando papel de china adentro de las nubes. Así. ¿Ven? Así. Vamos a llenar esta nube, esta que está acá atrás del avión, y las dos que están arriba. Las cuatro nubecitas, por favor, me las van a poner papel de china. Yo les dije papel celeste o azul, pero si no tienen en casita pueden ponerle cualquier color, ¿ok? Pueden usar el color que tengamos en casita.